Amigos, si tú eres comerciante, tienes una empresa, tienes que transportar productos, esta camioneta es la ideal para ti, ya las tenemos amigos aquí, ya en la agencia, tenemos muy pocas la verdad, están en excelente precio, motores turbo, aquí abajo les voy a dejar todas sus características en cuanto a motor, precio, rendimiento, capacidad, espacio, todo, esta es la nueva Caddy, Caddy Maxi, esto es Caddy Maxi, ahorita nada más tenemos Caddy Maxi amigo, si te interesa márcame amigo rápido, aquí abajo te dejo mi Whatsapp, en el link, tú vas a picar y te va a direccionar a mi Whats, para que te puedas llevar esta camioneta, contado, premium credit, arrendamiento, crédito tradicional, amigo, tenemos muy pocas camionetas de ese estilo, son muy cotizadas, si tú quieres una, suscríbete y márcame, vamos a checar su interior, estos la verdad vienen, es motor turbo, viene bastante, bastante cómodo, viene con su volante, viene de posición, altura, profundidad, viene su aire acondicionado, no viene con radio, ya viene con la instalación del estero y sus bocinas, nada más habría que ponerle el radio, si te animas, igual podemos llegar a un acuerdo con el radio, viene con sus luces de alcance, estos son las luces de alcance, las que tenemos aquí, también vienen en el vento, 3 o 1, la intensidad de la luz, cuartos y altos, seguros eléctricos y elevadores manuales, llave de control, hay que meter clutch para prenderla, eso me gusta porque luego la prendemos esta en primera y se nos va hacia adelante el coche, aire acondicionado, viene su guantera, iluminada, un portaobjetos de este lado, sus rejillas, sus intermitentes, un portapapeles, portaobjetos y un tomacorriente 12 volts, de hecho está prendida la camioneta y se siente que está prendida, es motor turbo, abajo viene la especificación amigo, para que veas que motor es, que precio tiene y sus características en cuanto a consumo, a rendimiento y a capacidades, aquí arriba viene también una, a ver si se ve, un portaobjetos, objetos, todo es aquí, justamente aquí arribito, este es de dos plazas, conductor y pasajero, va, abajo viene el precio amigo, para que puedas checar, en cuanto está la camioneta, viene con su rim de acero, algo, algo que me gusta de esta camioneta, es que viene con dos puertas, o sea, me refiero a dos puertas traseras, una lateral, ay, perdón, una lateral, fácil acceso, la verdad es bastante grande aquí amigos, aquí cabe prácticamente muchas cosas para su negocio, luz interior, tipo LED, esta parte se puede quitar, se puede poner una rejilla, ustedes lo pueden acondicionar como ustedes gusten, tiene sus anclajes en la parte, eh, abajo del vehículo, tiene, esta parte es, es bastante, bastante dura, es de uso, uso rudo, y, veamos, también viene con su, con sus puertas traseras, esta camioneta ya se va a entregar, viene, este es un, viene padre amigos, este diseño, es un negrito acá, de este lado, espacio bastante amplio, igual con sus luces, viene su gato, la caddy, recuerda amigos, si quieres esta camioneta, mandame un mensajito aquí abajo, te la cotizo en arrendamiento, en crédito, en premium, crédito o de contado, abajo vienen las especificaciones de la camioneta, su ficha técnica, y, las características, en cuanto a dimensiones, y cuanto puedes soportar de, en peso.